No te dejes No te dejes Como te dejes Fuego Como creira Que paso Ahí Este lugar no lo pierdo, ¿vale? No te vayas a pasar de... Exactamente, no te pases si te comas ahí todavía y... Estaba fea, güey. O sea, estaba bonita pero fea. Un tantito de más que le diera yo porque ahí le pego al 7, güey. ¿No? No quería yo esas mamadas. Ahí mira, ahí mira, ahí mira, ahí mira. Ahí. Puesto ahí. Ahí va. Ahí, ahí. Ahí. Ahí va, ahí. Ahí va, ahí, ahí. Ahí va. Y yo. Ahí va, ahí va, ahí va. A huevo. ¡Perra! ¡Corre! 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 ¡Soy puta! ¡Soy la verga yo! Se me voy directo ¡A huevo! ¡Nada así! La anterior vio es para la compadición ¡A huevo! Ya Deje poner un post de rin y en tu cuarto ¿No es que le gane yo? De donde le gane yo, cuando le gane ¡Sí! ¡A huevo! ¡Ja ja ja! 15, 30, 40 40 Voy a ir ¿Eso? 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 Muy bien ¿Y no me hagan así? Ah ¿Eso tío? ¿Eso es tío? ¿Ahí? No, ¿qué tío? ¿Eso? ¿Para qué tío? ¿Qué tío es tío? ¿Eso es tío? Es que, es tío ¿Cuánto? Es tío ¡Ay! Tío ¡Más allá! y la voz ¡Momento! ¡Momento! Mal, mal, mal creo que hubo con tu verga este pendejo tranquilo Héctor, puta madre a la red te preocupas de todo es que yo yo la estoy calculando acá bueno, pero la toqué, la toqué bueno, escúchate no hay de otra quince, treinta, cuarenta y cinco, cuarenta y nueve ¿por qué pasó? la verga, yo no la toqué por eso por eso, por eso no lo metes y si no cae el diez, cae el tres igual de verga te apuesto que no, cuento no, no estés de loco marihuana no mames, tú se pendejo ahí, ahí, ahí esa puta madre muchachos que va a tener cuarenta y nueve cuarenta y nueve aquí, 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 aquí fíjate 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 nada, nada, nada nada, nada nada, nada todo me pasa mira nada más yo soy el pendejo fíjate 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 Ay, Héctor Nunca te has quedado mejor